Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y vamos a continuar Mirror Sage para, no sé si este capítulo o el siguiente acabarlo Vamos a darle a cualquier tecla y vamos a darle a continuar partida, ¿vale? Vamos a ver por donde nos dejaron, no me acuerdo exactamente si nos libramos del helicóptero, ahora veremos Y si es así, pues hay que darle caña al parkour, ¿vale? Calle Renault, que es donde queramos, bueno, donde escuchamos la conversación con el hombre este que era sospechoso del asesinato Ah, amiga, amiga, vale, vale, vámonos, compañera Vamos a subir aquí, a ver las cosas mejor Ajá, 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 vale Y esto hace que no puedo soltar por ahí, peligro de alta tensión, ajá Evidentemente no puedo subir por aquí Y si subo por aquí, tampoco, ¿vale? Vale, 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 vale Y si subo por... No, 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 no No estoy viendo el... Corta la electricidad, vale, vale, vale Corta la electricidad Es algo que se me había ocurrido, sinceramente, pero digo, no creo que sea tan obvio, ¿no? Porque allí no llega ni de coña Vamos a probar el salto de fe este No Vale Ese salto no es ¿Y al otro electricidad en frente? Ah, vale No Va, tampoco ¿Cómo cortamos la electricidad, compañeros? No No La rata está mosqueada Esta puerta no da corriente La rata, ¿a qué más le cuido, pues, eh? No, 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 por Dios No, 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 vale Usando ratas Eh... What the hell What the hell No entiendo Quería una alta tensión Tal, 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 tal cual No se me ocurra nada, eh Estoy in blanca A ver si ahí se puede subir No Vale A ver, mi intención era hacerlo de Estar Vale, pero no creo que A ver Vamos a ver Mongolongo Vale, no O sea, una tontería La mayor tontería del mundo Pero No la veo No la veo No la veo No la veo Si hay que poner aquí esto Es por un salto de fe que se puede hacer A ver Yo qué sé Vamos a confiar No Es que ni a recibir el salto Con pierna por delante Sería salto avanzado Tampoco Que sí Que ya lo habréis visto vosotros Lo sé, compañeros Pero yo soy así de torpe ¿Vale? Vale Para 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 No ¿Cómo no? No ¿Dónde estaba? Y allí debería poder pasar De alguna forma u otra A ver, espérate, ¿y si bajo? ¿Vos bajando? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo A ver, ¿os habéis dado cuenta que enfrente del edificio Hay como una especie de... Vale, tengo que cortar Ah, vale, vale, vale Me lo indica ahí ¿Y cómo la corto? Ya El hilo, alta tensión, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Cojo la rata y la tiro o qué? No, no creo que sea la mejor idea No puedo saltar de ahí a ahí tampoco Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es? Tiene que haber... A ver, con esto ralentizamos No quiero ralentizar el tiempo Venga, venga, venga ¿Por qué no llega? No, no, es que no salta No sube, no sube No sube, fuck Voy a intentar hacer un salto de fe muy largo Vale, la parte de aquí Venga, va Confiemos Trust Joder, en serio En serio, Mick Eres tan tonto Mi hora pa' eso Vale Yo digo, no llegaré, no llegaré Porque está bastante alto Pero son runners, por Dios Hay que tener un poco Usar un poquito la cabeza Siete minutos dando vueltas Ahí, vale Saltamos corriente Vale, ahora en teoría Vale La corriente Perfecto Pues Eh Podríamos pasar por aquí, ¿no? Porque no hay corriente Sí Un poco Dale, muy bien Pasamos aquí arriba ¿He visto un bug? O algo así Ah, es una sensación de haber visto un bug Pero no pasa nada Eh, sí, sí Ha visto un bug ¿Y ahora qué hago? Ah, muy bien Por aquí Vamos Vale, vale, vale Poquito a poco Vale Vale, muy bien Faith Vale Secure and reliable connections by City City gear Un helicóptero Vamos a ver qué tal el helicóptero Epa, que me caigo Eh Corriente 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 Vale Perfecto Ahí Perfecto Vale, quedemos aquí Estoy consultando los planos del edificio Es un laberinto Y muy tranquilo No me extraña que Ropar lo aligiera Pero si hay un helicóptero Supongo que estarán cerca del tejado Tengo que buscar la manera de subir Vale Eso está hecho, compañero Mi estrategia es la de subir siempre ¿Por dónde? Pues no lo sé Sinceramente Pero algún día llegaremos, ¿no? Vale Perfecto Por aquí Me encanta que nunca se manchas, tía Debería ser modelo De algún detergente de ropa Sería perfecta Uf, uf, uf Menos mal Aquí sí que caigo, ¿no? Vale ¿Ya has pasado? Sí Sí, pásalo, sí Así ha pasado, hostia Tía y News ha podido confirmar Que la sospechosa detenida Por el asesinato de Robert Pope Es la agente de policía Kate Collins Lo cual ha sido Vale Perfectísimo, tío Perfectísimo Este edificio sin construir ¿De quién será? ¿De alguien rico? Vale Como saben, ¿eh? Los mandamas es donde tienen que quedar Para hacer sus chanchullos Ah, vale Guay La iluminación es la hostia Este juego salió un año después En PC Evidentemente con las mejoras gráficas Del physics de NVIDIA Y demás Y se nota un montón, ¿vale? Comparadlo si queréis Si tenéis la 360 O la Ouch O la Play 3 Y veréis la diferencia brutal Que existe, ¿vale? Tengo que cortar el gas ese Pero no sé cómo Vamos a intentarlo otra vez No puedo pasar por ahí No puedo No puedo No puedo Hay gas O sea, de alguna forma Tengo que parar Ese gas Nocivo De la vida De mis hijos A ver No sé de dónde viene A todo esto Veo la válvula Vale Perfecto Perfecto O sea, cuánto tiempo Sin pasarme De verdad es Nostalgia pura Pero Imaginaos Jugar Un juego Y diez años después Volver a jugar Es Increíble Sin duda Vale Sube ahora Vale, perfecto La iluminación está Antes de la Xbox Y la Play 3 No la soportaban ¿Inuminación dinámica es? ¿O...? ¿Extra sombra? Ah, no, no es dinámica Fáil mío Perdón Uh, uh A ver qué pasa Mira, el poli El poli Voy a subir A ver qué averiguo Sobre Poe Picate Va a subir Por donde Compañera Por aquí Madre mía Ya estaría Reventadísima Ya de correr ¿Qué ha enviado él? Pues que acuérdate a los dos A mí nadie me amenaza ¡Ah! 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 ¿Ve? Sí Estoy bien Venga Se va a agarrar Lleso Todavía ¡Dios! ¡Ah! 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 Tenía Que hacer algo Sí ¿Qué ha enviado él? Pues que os ven a los dos A mí nadie me amenaza ¡Ah! 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 Estoy bien Vale Voy a intentar Eh... Error impregnable ¡Ah! 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 A ver ¿Pretendiste una trampa a Kate Connors? ¿A esa poli? Sí Debía ser un poli, ¿verdad? Yo no entro en política ¿Quién mató a Pope? ¿Tú? ¡No! ¡Yo contraté a alguien! ¿A quién? ¡A un profesional! ¡Ah! 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 Hilo volumétrico... El humo volumétrico... El humo volumétrico... Ahí... En el tejado... Vale, alguien la ha disparado... Mmm... ¡Voy corriendo! Yo creo que es nuestra hermana la que está intentando salvar de algo... ... ... ... ... ... ... ... En fin... ... ... es y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Es imposible! ¡No sé qué hacer! ¡No sé para dónde ir! ¿Se marcan esto? ¡No! ¡Toma! ¡Pues Dios! Vamos a ver... ¿Eso lo puedo subir ahí? Por la muerte de Euk A repetir escenas no me gusta porque... Debería estar claro, ¿no? El que tengo que hacer No me gusta No me gusta ¿Qué ocurre? No me gusta ¿No? ¡Ah! ¡A Es que no, es que ni de coña No entiendo No va a pasar, me va a pasar Tío, si todas las veces que haga falta Seguí que quita el arma con el escondidario, tío A ver, vamos a hacer una cosita No, no sirve de nada la escopeta Tengo un calor No me puedo ni imaginar Dios, es que me meto en un balazo y ya está, tío Es que no es normal A ver, uno menos Quiero saber por dónde puedo ir Por dónde, por dónde, por dónde Por dónde No, tío, no No, tío, no Te pegamos con la escopeta en la cara Y te quitaron un montón Me está dejando inconsciente Lena Bueno, así ya está Vale Me ha mencionado aquí por otro lado Voy a correr un poco Vale Vale No puede ser, tío No puede ser Esto está aquí para saltar y disparar algo Vale Vale Para salvarme por ahí Si me pueda Vamos a buscar otro Vale, bajando Vale Vale El hueco del ascensor es la salida más rápida De hecho es la única Pon en marcha el ascensor como sea Madre mía, había que pasárselo ¿Está bien, Fade? Vale, vale Estás hecha de hierro, compañera Por aquí Joder, con el puto doble clip De la cara Parece que Jack Knight parado en el blanco en cuanto a Rockbar ¿Quién será el profesional al que contrato? Pues descaré tu señal Intenta buscar un camino No Esta no es la salida No sé cómo coño he hecho eso, pero ha quedado de puta madre Ya está Parece que te has librado de la plasma La estación de metro de Reading Park está cerrada Hay obras de renovación Joder con el botón secundario, por Dios Joder, corre Mierda, están llegando polis Tienes que adentrarte más, Fade ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿A entrarme más? ¿Por dónde? ¿Hola? ¿Hola? No entiendo ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Vale, vale, vale Vale, creo que tengo una idea Una ligera idea Perfecto Perfecto Y ahí mismo Bien Se corrió Muy bien Tienes que pelear No, tío, lo tenía ya hecho Aparecen de dos tipos Policías normales Policías Más Protegidos Así que Vamos a Ah, por ahí Nada, una Ola, no me importa Se echa para aguantar el dolor Tienes que pelear 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 No, no No, no Lo he hecho mal Lo he hecho bastante mal Ah, sí Gua, no La bimba No lo creo Justo en el momento Justo en el momento Hacerlo ya bien Tengo seguro que no pase el tren ahora No, no, no No, no No, no 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 sé qué sentido tiene eso Porque la única puerta roja que hay Pero bueno Vale, vale, vale Tenemos que subir ahí, ¿no? ¿Cómo subimos? No se me ocurre ninguna idea ahora mismo Ahora mismo estoy en blanco Es que ya es la única idea que se me ocurre Vale Sí, se ha destruido Destrofi Ya en teoría Ya nos hemos pasado este capítulo, ¿no? Vamos a ver qué pasa Se te acercan polis Te pierdo Ahí está No Vale, vale, vale No, no, me deja saltar Me deja saltar ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Si soy buena persona Vale Vale, vamos a seguir todo lo que pongamos por aquí A ver si nos conseguimos pasar a esta parte Hay unas barras ¿Pero cómo subo a las barras? No tiene sentido No tiene sentido No está mal No está mal Dos polis no están ahí Vale Lo estoy tomando con calma, la verdad Siente calma La barra esa es la que me... ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Puedo saltar sí o sí ahí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es posible? Me había cogido, ¿no? Me he sueltado yo con el shift sin querer ¿Cuándo se entiende? Vale Joder, que tonto soy a veces Vale Pura intuición No sé, esto lo he echado a voleo Así que Vale, ahora hay que activarlo No puedo tirarme por los conductos fácilmente No, no entiendo eso para quiera Qué calor, por dios Me estoy muriendo, ¿eh? ¿Se había dado cuenta de parar los conductos un momentito? Vale, vuelvo a recibirte Eso parece una sala de ventilación Intenta apagar los ventiladores Sí Sula ver túneles de mantenimiento detrás No sé, no sé, es limpio No sé, es limpio No sé, no sé, es limpio A ver, vale Lo que uno vea en este juego Será posible, tío Será posible Nick, céntrate, por Dios Céntrate, vale, hasta aquí A ver A ver, aquí los paro, ¿y qué? Vale, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué hacen? ¿y qué? ¿y qué? No entiendo Ah, por ahí, vale Vale, 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 vale Lo voy entendiendo, lo voy entendiendo Lo voy entendiendo, Mr. Robert no da Para tanto Vale, hay que meterse por costumbre Vale ¿Cómo? Están desoldando las botas No sé qué narices ha dicho A ver Tengo que saldar un tren, ¿no? Vale ¿Qué? ¿Qué? No Vamos a probar con los trenes Vamos a probar con los trenes ¿Qué análisis es? ¡Au! ¡Ala! Voy a subir por aquí por aquí el tramo de la ventaja porque no es tan difícil no es tan difícil lo que 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 vale Hay que saltar al otro de los trens. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora vamos a aguantar entre el tren. Ya está, un poquito más. Vamos, hay que ir al otro. ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? La ha reventado. Bien, nos hemos pasado el episodio, creo. Bien. Vamos a dejarlo por aquí, 41 minutos de episodio, ¿vale? Vamos a dejar esto que hablen. Y lo dejamos por aquí, como hemos dicho, hasta el siguiente episodio. Tengo un soplo sobre un encuentro en el Centro Comercial Niwe de mañana. Voy a irte a visitar. Joder, Faith. ¿Por qué haces esto? No es tu lucha. Por favor, ten cuidado. Cuando era pequeña, no apreciaba mucho la antigua ciudad. Mis padres sí. O al menos, creían que valía la pena protegerla. Mis padres eran amigos de Paul. Organizaban protestas, presionaban al alcalde y nos llevaban a Kate y a Mia a manifestación. Pero yo no comprendía el porqué. No lo entendía. Sí. Merck dice que tu madre murió. La mataron durante los morfines del pueblo. Las protestas acabaron mal. Debió de ser duro. Después de eso, nos distanciamos. Mi padre nunca se perdonó. Y yo me fui de casa poco después. Supongo que tampoco lo perdoné. Triste, triste historia. Me pilló entrando en su casa. ¿En serio? Eso nunca lo cuentan. Él se ofreció a entrenarme. Era una buena forma de salir de las calles, así que acepté. Y no hay mucho más que contar. Pero esto de ahora, Faith, es la forma más rápida de acabar muerta. Han involucrado a mi hermana, Faith. Y necesito limpiar su nombre. Se lo debo. Sobreviviré. Es lo que hacemos. Sobrevivir está sobrevalorado. Hay que vivir un poco. Buena frase. No puedo. Trabajo con Drake. Dice que me estoy oxidando. Oye, tengo que irme. No importa. Podrían dispararme en cualquier momento. Así que vete. Bien, pues con esta animación y con un poquito de la historia de Faith. Cuídate. Vamos a ir dejando ya por aquí. Vale. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, gente. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.